No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo, soy yo, te quiero hacer sufrir. Bueno, nos encontramos con Rocío Martínez, es una nueva profesional que se suma aquí al Centro de Salud de San Carlos. En esta oportunidad con una propuesta, bueno, puntual, que es la depilación definitiva. Estamos en una época para ir pensando justamente en la depilación definitiva y también con una nueva propuesta innovadora y muy buen precio. ¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Lizy? Y, bueno, nada, venimos a ofrecerles esta nueva propuesta, traer la depilación definitiva con Soprano Ice, que es, bueno, un método muy innovador en lo que es depilación, muy efectivo. Bien, contanos un poquito acerca del equipo que vas a traer, porque sabemos que no es un equipo que hay aquí en San Carlos y que justamente tu propuesta de llegar aquí a nuestra ciudad es contar con este equipamiento, con un respaldo médico también para todas las que quieran la depilación definitiva. Sí, nosotros trabajamos con una empresa, un equipo que tiene distintos tipos de operadoras, todos dentro del área de la salud y contamos con un apoyo médico detrás, dermatólogos y médicos clínicos para cualquier consulta o cualquier inconveniente que surja. Bueno, la depilación definitiva, en este caso el Soprano, es un láser que trabaja a nivel superficial de la piel, donde lo que produce es hipertrofia de los folículos, es sumamente rápido, a diferencia de otros métodos, así que bueno, me gustaría que vengan a consultar y probar sobre el equipo este. Bien, por ahí hablamos de depilación definitiva y decimos, bueno, mujeres, obviamente, que nos preparamos para el verano. Sabemos que también hay muchos hombres que la cuestión del vello es molesta, no solamente una cuestión estética, sino también porque, bueno, les gusta verse bien a ellos y obviamente que lo pueden aprovechar también, no estamos hablando solamente de la depilación para mujeres. No, totalmente. Tanto hombres como mujeres se lo pueden realizar. Actualmente muchos dermatólogos están derivando casos, sobre todo en los hombres, donde se le produce foliculitis, embarba, pecho, espalda, hombros, es un problema bastante común y la verdad que es una solución, para ellos una solución. Quizás no sea definitiva para ellos, sino disminuir un poco la cantidad de vellos, y evitar esa foliculitis. ¿La depilación se lleva a cabo en una sola sesión o hay que hacer reiteradas sesiones? Imagino que eso tiene que ver también con el paciente puntual, ¿no? No será una cuestión por ahí tan generalizada. Pero ¿se puede, por ejemplo, en una sesión ya olvidarse, digamos, de la depilación en todo el verano o esto no es tan mágico, digamos, no? No, no es mágico. Bueno, la cuestión es la siguiente. La cantidad de sesiones en general, como dice Lissi, no es para todos igual y no está estandarizada. Son de 6 a 12 sesiones como para lograr algo definitivo. Ahora vamos a aclarar lo que es definitivo. Las primeras 3 o 2 sesiones se hacen una vez al mes y a partir de que la persona me dice, el paciente me dice, no tengo más vellos, empieza a venir cuando tienen los rebrotes. O sea que va a depender mucho de cada paciente, de la edad del paciente, del pelo del paciente. Varía mucho entre persona y persona y entre zonas en el mismo paciente. Bien. Es fundamental. Por ejemplo, sabemos que llegas acá a San Carlos con una promoción que es muy buena en cuanto a precios. Si la podés contar, ¿qué incluye justamente para que, bueno, obviamente quienes ya estén pensando vayan tomando después nota del teléfono? Bien, las promociones que lanzamos vendría a ser, incluye axilas, cavado completo con tira de cola y piernas completa. Esa promoción puntual está a 2.100 pesos. Está sumamente rebajada. La verdad que es muy buen precio. E incluye todo lo que uno busca para el verano, en el caso de las mujeres. Muy bien. Después tenemos otra promo que es de axil y cavado solamente completo, que está a 1.100. Y después tenemos para los hombres, tenemos pecho y hombros a 1.600 pesos. Muy bien. Eso es la sesión. Eso es por sesión. Muy bien. Bueno, después vamos a ir haciendo otras promociones. Esta promoción puntual se va a mantener durante los tres meses, los primeros tres meses, ya que, como dije, son los primeros tres meses los que tendrían que venir seguido, primeros dos o tres meses. Muy bien. Eso es muy importante aclarar porque, bueno, muchas personas ya están pensando ahora de a poco se va el frío, viene el verano, es algo que tal vez no lo tenemos en cuenta cuando estamos en pleno invierno, pero es realmente una comodidad. ¿Cuánto duran las sesiones? Imagino que depende si hacen el completo o no, pero también es algo muy rápido, es decir, no se pierde demasiado tiempo. Sí, es rapidísimo. Por ejemplo, el combo que traen las axilas, cavado y piernas completa, dura aproximadamente 45 minutos. Es súper rápido. Una axila dura 10 minutos, como para que tengan en cuenta. Y lo importante de esto es que se puede hacer en verano con pieles bronceadas. ¿Qué significa? Son dos días antes, dos días después del día que se realiza la depilación, que no deberían tomar sol, y si están expuestos al sol porque trabajan, porque están en la calle y demás, tienen que usar factor alto, estamos hablando de 60, 70, para proteger la piel. Si vienen con la piel flechada, es imposible hacerlo porque se ampolla automáticamente, y el hecho de no tomar después es para evitar pigmentación en la piel. Bien. Ahora decíamos, estamos en la época ideal. ¿Tiene algún otro tipo de contraindicación, sacando esto que mencionabas de no estar flechado o no exponerse al sol dos días antes, dos días después? ¿Hay algún otro tipo de contraindicación o no? No, contraindicaciones no hay. Lo que sí hay que tener en cuenta es que la piel tiene que estar limpia y no puede estar lesionada. Esto significa que si hay una cicatriz reciente, una cirugía reciente, se evita hacerlo. O tienen que venir con consentimiento médico. Es lo único, ¿no? Otra contraindicación, la verdad, que no tiene. Bien. Rocío, ¿nos podés dejar un contacto, un número para todos los que se quieran anotar? ¿Y en qué fecha vas a estar llegando aquí a San Carlos para que, bueno, obviamente se pueda acomodar la agenda? Sí, seguro. Nosotros vamos a estar llegando acá en septiembre, 27, 29 de septiembre, así que ya pueden ir consultando como para ir armando la agenda. Vamos a estar en el Centro de Salud San Carlos. El número de teléfono es 420-333. Si no se pueden comunicar conmigo, yo soy de Rosario, 341-509-4307. Cualquier consulta, cualquier duda, se pueden comunicar conmigo y yo les voy a estar respondiendo personalmente. Maratul, 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 soy yo, soy yo, te quiero hacer sufrir.